Música Zaira Cortés Romero, directora general del Servio Presidional Guadalajara. Un aplauso. Aplausos Tenimos la presencia de Leonard Mertens, coordinador de Desarrollo Sostenible de la OIT. Agradecemos la asistencia del doctor Lorenzo Pelaez Dorantes, especialista OIT, director del Instituto Latinoamericano de Ferencia de Organizaciones Empresariales. Un aplauso. Gracias también a la licenciada Cristian Cancillo García, directora del área de Innovación e Incapacitación Digital de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Un aplauso por favor. Agradecemos también al maestro Daniel Juárez Beltrán, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac de Guadalajara. Tenemos también con nosotros al licenciado Jacobo Chaun Castillo, director de Promoción y Desarrollo de la Delegación Federal del Trabajo de Oaxaca, en representación del delegado federal. Un aplauso por favor. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Carla Zaira Orofez Agobero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Para Coparmex es, la verdad, un día muy satisfactorio. El hecho de poder dar comienzo a este proyecto CIMAPRO con la OIT, muchas gracias a Leonhard Werther, coordinador de desarrollo de la OIT. Muchas gracias, Lorenzo Peláez, coordinador de organismos empresariales de la OIT. Gracias a la Delegación Federal del Trabajo, Cristian, por este apoyo. Creo que esta sinergia de trabajo entre organismos internacionales, sector gobierno y sector empresarial hace que los proyectos puedan llegar a ser exitosos y, por supuesto, para que aterricen en el éxito total, se debe de vincular al sector académico. Por eso, esta mañana nos acompaña el licenciado Daniel Juárez. Muchas gracias. Un agradecimiento muy grande también al rector de la Universidad de Anáhuac, al doctor Rodrigo del Valle. En este proyecto de CIMAPRO, hemos nosotros, vinculado esfuerzos con el sector académico, hemos invitado a jóvenes de las carreras de negocios a que se vinculen con los consultores, a que aprendan, a que desarrollen estrategias y que plasmen lo que van aterrizando en sus materias dentro de una vida real. Estamos muy contentos de ver que el curso que hemos efectuado en días anteriores, 23, 24 y 25 de septiembre, con los consultores que van a estar trabajando con las empresas, estuvieron también los jóvenes muy involucrados. Estos tres días de capacitación, los jóvenes se unieron al proyecto fuertemente y, sin duda alguna, esto va a dar pauta a lo que siempre hemos buscado, que el sector académico se una de manera fuerte a los proyectos empresariales, porque sólo así consideramos, vamos a enfocar a los jóvenes antes de que ellos egresen hacia un perfil profesional. Muchas gracias a los consultores, gracias a las empresas que están iniciando en este proyecto de CIMAPRO. Estamos iniciando ahorita en Oaxaca de Juárez con más de 20 empresas oaxaqueñas en su mayor grado enfocadas del sector turismo, debido a que, como todos lo saben, el eje, uno de los ejes estratégicos de desarrollo económico de nuestro Estado es el sector turismo. Otro eje es la agroindustria, también nos estamos uniendo al proyecto, al proyecto estamos uniendo empresas sociales. Creo que este puede ser el punto de partida para que en Oaxaca tengamos proyectos de este tipo. Incrementar la productividad en el sector empresarial, apoyados de organismos internacionales como lo es la OT, apoyados de instituciones federales como es la Secretaría del Trabajo Federal, que va más allá del aspecto de inspecciones. Cristian se encarga precisamente del desarrollo de políticas públicas y necesitamos estos proyectos, necesitamos la participación de todos ustedes para ver realmente qué es lo que está pasando en los Estados y cómo ellos pueden diseñar los mejores ejes de acción para aterrizarlos en beneficio de un mejor país. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras del maestro Anir Juárez del Trabajo. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradecemos cordialmente la invitación por parte de la licenciada Carla Ropeza. En este caso yo como representante director de la Escuela de Negocios de la Universidad de Anáhuac Oaxaca, agradecemos la vinculación y ser partícipes de esta organización tan importante para promover el emprendimiento de los jóvenes. Como bien menciona la licenciada Lopeza, estamos creando a través de nuestro modelo de negocios toda clase de vinculación, tanto con Coparmex, en este caso con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Economía y otras instituciones que están aportando esa área de conocimientos para los jóvenes, los cuales están reforzando a través de todos estos conocimientos un mejor futuro empresarial, no tanto en sus conocimientos académicos, sino en problemáticas reales de la economía nacional que estamos viviendo actualmente y las necesidades que está haciendo falta, tanto en esta ciudad como en el resto del país. Agradecemos nuevamente, cordialmente, nuestra participación como universidad, como alumnos de la Escuela de Negocios y seguimos invitando a todos aquellos empresarios, a todas aquellas instituciones de gobierno, tanto estatales como federales, que se acerquen. Vamos a escuchar a la licenciada Cristian Castillo Calcina. Muy buenos días a todos, representantes de los medios de comunicación, a los empresarios, a los consultores. Agradezco el involucramiento de COPARMEX y el liderazgo en este proyecto. También la presencia de un representante de una institución académica como la Universidad de Anáhuac. Es cierto, entre más coordinados y vinculados estemos, vamos a poder llegar más lejos en este proyecto. Les voy a dar un marco de referencia acerca de cómo surge el interés de poner en marcha CIMAPRO en los estados del sur. El año pasado el presidente presentó un plan por un México en paz con justicia y desarrollo con el propósito de reducir las desigualdades en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y uno de los propósitos de la Secretaría del Trabajo es contribuir a la formación y capacitación de los trabajadores y también de los empresarios en los centros de trabajo para promover el trabajo decente, para incrementar la productividad y la competitividad. OIT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tienen estos intereses en común y deciden poner en marcha el proyecto, un programa piloto en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El propósito es guiar a los empresarios en el proceso de aprendizaje organizacional mediante el cual los equipos de trabajo modifiquen modelos compartidos acerca de su empresa, de la competencia y del mercado y así como de sus competidores poniendo en práctica esta metodología CIMAPRO. Entonces, ¿cuál es el propósito? Es guiar a las empresas con esta herramienta de gestión empresarial para mejorar sus resultados, incrementar sus ingresos, reducir sus costos, promover el trabajo decente a través del diálogo social. Entonces, me gustaría darles algunas cifras acerca del estado de un diagnóstico que tenemos acerca del estado de Oaxaca. El estado cuenta con 4 millones de habitantes, 4 millones 100 mil, tiene una población económicamente activa de 1 millón 645 mil personas y en cuanto a sus indicadores, a nivel nacional, Oaxaca tiene el lugar 31 por su ingreso per cápita, en competitividad ocupa el lugar 31 también, el lugar 31 en viviendas con acceso a tecnologías de información y comunicaciones y una escolaridad de 6.94 años que equivale a primero de secundaria. El 16% de la población no sabe leer y escribir y solamente el 20% de la población económicamente activa cuenta con estudios profesionales. Bueno, entonces, esto supone un gran reto y explica en parte por qué estamos aquí, ¿no? Lo importante es que no es esto exclusivamente lo que define a Oaxaca y Oaxaca tiene, como ustedes saben, una enorme riqueza, tanto en los relativos recursos naturales, dispone de una gran biodiversidad y potencial de desarrollo en variedades vegetales y cultivos como el maíz, el café, el agave. Su gastronomía y artesanía son reconocidas y apreciadas a nivel nacional e internacional y además es uno de los ocho estados con mayor generación de energía eléctrica a través de fuentes no contaminantes. Cabe destacar que es una de las zonas del mundo con mayor potencial para el desarrollo de la energía eólica y tiene una ubicación estratégica en el Istmo de Tehuantepec, por ser una franja de 215 kilómetros entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Bueno, en términos de riqueza cultural, esta entidad cuenta con un importante patrimonio arqueológico, histórico y cultural como los sitios arqueológicos de Montalbán, Atsompa, Dainzún, Mitla, entre otros y hasta la semana pasada poseía un solo pueblo mágico y hace dos días le dieron la denominación a cuatro pueblos. Entonces, a Capulalpa de Méndez se suma San Pablo, Villa de Mitla, Mazunte y San Pedro y San Pablo. Ha dado la denominación de origen del mezcal de Oaxaca desde 1994 y bueno, lo que les puedo decir es que Oaxaca tiene con qué, tiene elementos, tiene insumos invaluables para detonar el desarrollo de las empresas, el desarrollo de la región y el desarrollo del Estado. Lo que se propone con la estrategia y con este ejercicio del pilotaje de la metodología CIMAPRO es desde desarrollar los talentos individuales, el desarrollo de los equipos de trabajo en las empresas a través del diálogo y el desarrollo de la organización. Entonces, privilegia la comunicación, el diálogo, el trabajo en equipo, la creatividad y por lo tanto, mejora los resultados en la empresa, incrementa la productividad y la competitividad. Ya más adelante mi colega Leonard Martins les dará detalles acerca de la metodología. Nada más, me gustaría agregar que en el marco del Plan Sur y con base en la experiencia exitosa en nueve países y en algunos estados de la República, se plantea contribuir a incrementar la productividad y competitividad de las empresas con el uso de esta herramienta. En el caso, el pilotaje se va a realizar en la ciudad de Oaxaca de Juárez y esta ciudad cuenta con 270 mil habitantes y donde tenemos registrados 370 hoteles y más de 3200 restaurantes. ¿Por qué hago hincapié en estos datos? Porque el pilotaje se va a realizar principalmente en pymes de la cadena de valor del sector turístico. Entonces, por un lado, tienen que ofrecer y también cuentan con infraestructura, nada más ahí es un detalle de atraer a los turistas, generar más necesidad por los servicios que ustedes ofrecen en esta bellísima ciudad. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los resultados que esperamos poder documentar buenas prácticas de esta experiencia? La formalización de los procesos de las empresas, la certificación de consultores, la certificación también de trabajadores, la sensibilización tanto de trabajadores como de empleadores en el tema del trabajo digno, decente, que es un concepto muy amplio y también, como Carla les mencionó, estoy a cargo del diseño de políticas públicas y lo que buscamos como Secretaría del Trabajo es obtener, junto con ustedes, insumos para el diseño e instrumentación de acciones de política pública. Bueno, pues yo estoy asesorada. Muchas gracias. Por favor, la intervención del doctor Lorenzo Pedáez Durantes. Buenos días a todos, buenos días a las personas que aquí nos acompañan en la mesa principal, Carla, directora del Parmes. De manera muy breve, porque luego va a hablar Leona, que es el que conoce bien la herramienta que venimos a presentar frente a ustedes, pero yo quisiera aprovechar este espacio que me ofrecen para comentar tres cosas, que a mi juicio son las que nos convoca. Lo primero que a mí me gustaría destacar es que a través de los medios de comunicación podamos llegar a más personas aquí de la sociedad guadaqueña para decir que las instituciones, tanto en este caso la OIT a nivel internacional, con instituciones de nivel nacional y estatal, podemos trabajar juntos. Y eso es algo que regularmente no se ve. Y en esta ocasión creo que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bastante bien. Bajo el liderazgo de la Coparmex Oaxaca, no Coparmex Nacional, Coparmex Oaxaca estamos atendiendo los temas que más urgen en nuestro país, que es la transformación productiva de las empresas. Eso es vital. Y para lograr esa, para impulsar esa transformación productiva nos estamos juntando todos los que estamos aquí. La Secretaría del Trabajo, la OTE, la Universidad de Anábal, liderados por Coparmex Oaxaca. Entonces, bueno, eso es algo que a mi juicio hay que destacar. Y eso es lo que queremos transmitirle a los medios de comunicación para que de alguna u otra forma le manden esos mensajes a la sociedad. Sí se puede transformar nuestra sociedad. Los indicadores que nos decía Cristian, duelen, duelen mucho, más en un estado tan rico. Pero duele más que no hagamos nada. Entonces estamos haciendo cosas aquí. Y en este contexto a mí lo que me enorgullece, yo soy mexicano, pero vivo en Costa Rica, me toca atender a una serie de países, lo que más me llama la atención y fue una idea que surgió de aquí, es involucrar a los muchachos de la Universidad de Anábal. Y eso es fundamental, eso vale la pena reiterarlo, insisto, hay que mandar ese mensaje a los medios de comunicación. El segundo tema que a mí me gustaría comentar, aprovechando este espacio, es que las instituciones de representación empresarial, en este caso la Coparmex, que me corresponde a mí decirlo, pero lo voy a decir, están para esto. Para que en Oaxaca haya más y mejores empresas. Entonces, ese es su trabajo, en Oaxaca. Entonces, en la medida en que una institución como la Coparmex cumpla con ese trabajo, está cumpliendo con su estado, está cumpliendo con los empresarios. ¿Y cómo está cumpliendo? Ayudando a los empresarios, sobre todo a los más pequeños, en un sector tan importante como no es el sector turismo, para que sean mejores empresarios y puedan tener mejores empresas. Pero con un agregado que también ya nos recordaba Cristian. A través del diálogo social y vinculando a los trabajadores. De eso se va a encargar de explicarlo más a fondo. La empresa es una. Y depende, depende de nuestro país de que haya más y mejores empresas. Por eso el compromiso de Coparmex, Oaxaca. Y hay que alentarlo, y hay que reforzarlo, y hay que, de alguna u otra forma, reiterarlo cada vez que se pueda. Más y mejores empresas, porque las que generan el empleo son las empresas, y sobre todo las pequeñas y las microempresas. Entonces, ahí es donde está el mayor reto para nosotros. Y pues bueno, si la OIT, la Secretaría del Trabajo, la Universidad, podemos contribuir a lograr eso, yo creo que también estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y el tercer elemento es que nos convoca el kick-off, la patada inicial de un proyecto, aunque ya se iba trabajando tres días, en donde, pues bueno, creo que las expectativas están más que satisfechas, están colmanas. Pero a mí me gustaría, y además tengo que regresar a Oaxaca, para informarles de cómo fue todo este proceso y decirles cuáles fueron las empresas que, de alguna u otra forma, se comprometieron a recibir este apoyo y cómo están siendo, por así decirlo, entregadas a la sociedad, en cinco, en seis meses. Eso es lo más importante. Bueno, hoy estamos aquí porque estamos iniciando un proceso, ya nos lo decía la directora del Centro Empresarial de Oaxaca, pero nos va a dar doble gusto estar aquí en cinco, en seis meses para decirles que estos son los resultados. Eso es lo más importante. Y el mensaje que nosotros les traemos, en el sentido de que universidades, una organización empresarial que lidera, la Secretaría del Trabajo, la OIT, una organización internacional que también quiere hacer bien su trabajo, en seis meses pudimos conseguir resultados concretos y, ¿por qué no?, continuar este esfuerzo colegiado para que en Coparmex haya más y mejores empresas, más y mejores trabajadores y a través de la empresa podamos desarrollar y construir una sociedad más justa, más equitativa y que enriquezca a Oaxaca en todos los sentidos, que potencie, potencialice toda esa riqueza turística que tiene. Entonces, yo me comprometo a regresar, si ustedes me permiten, en cinco o seis meses para entregarles los resultados. Muchas gracias. Vamos a escuchar la intervención de Leónard Mertes. Muy buenos días, muy buenos días, medio de comunicación, mis colegas que acompañan en la mesa. Carla, muchas gracias por todo tu apoyo durante esos tres días que estuvimos trabajando con los consultores y con los alumnos de la universidad. También muchas gracias, señor Presidente de ANAGUA, Escuela de Negocios. Posteriormente, como ya se ha dicho aquí, es una actividad innovadora, de haber vincular en esta actividad a la parte que tiene que ver con el desarrollo de la productividad en las empresas de sector turismo, que son los consultores, acompañados por los muchachos para que también ellos puedan tener un acceso al mercado laboral en este campo. Bueno, ¿de dónde parte este proyecto? Ya se comentaba, por la iniciativa, en apoyo a los tres estados del sur, pero tiene un horizonte más allá de ello. Es decir, este fin de semana, y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, es estar muy arriba de nosotros, muy lejos de nosotros, pero en Nueva York, Naciones Unidas está reunido y está estableciendo los objetivos hacia 2030 para el planeta y habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí lo que vamos a hacer en Nueva Oaxaca es construir con nuestros granitos de arroz a este gran objetivo que se está planteando mundialmente, pero en función de un sector muy específico que es, en este caso, el sector turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!